Gracias a vos por tan linda presentación y es claro que los que hacemos la hepatología somos como un grupo chico, así que está bueno que estemos acá y les agradezco a todos que tan temprano, un sábado, estén para acompañarnos en esto. La idea básicamente es un poco con esta tendencia a volver a las bases para tratar de entender y que ese entendimiento nos haga más efectivos desde el punto de vista terapéutico y en el pronóstico de nuestros pacientes, es que sugerí la posibilidad de empezar desde el principio y llevarnos a qué es realmente la enfermedad autoinmune. Y la enfermedad autoinmune no es otra cosa que el síndrome clínico que se produce por la activación de los linfocitos T o B en ausencia de una causa de infección o de otra causa discernible, o sea que es el gran desafío a este concepto de que estamos preparados para tolerar lo propio y atacar lo ajeno fundamentalmente. Ahora, el espectro de la patología autoinmune es muy amplio y se extiende desde la máxima especificidad de órgano, donde la tiroiditis de Hashimoto es por lejos la patología más significativa, hasta la máxima órgano inespecificidad como es el lupus. Y paradójicamente las enfermedades del hígado que uno tendería a pensar que son órgano específicas miren al punto que no lo son, que se encuentran más tendientes hacia la no órgano especificidad y eso explica por qué tanto componente extrahepático en estas enfermedades que a la órgano especificidad específicamente. Volvamos sobre funciones básicas. La función básica que sabemos tiene el sistema inmune es la de reconocer lo propio y respetarlo, sean moléculas, sean productos celulares. Tiene también la función de reconocer aquello que nos es ajeno y destruirlo, sean virus, bacterias, proteínas, tejidos, etc. Y tiene otra función que habla de la especificidad que puede adquirir el sistema inmune, que es la de reconocer aquello que siendo propio fue modificado, o porque una célula se volvió tumoral, o porque una célula fue infectada por el virus de la hepatitis B, por ejemplo. Así que en este caso también el sistema inmune debe reconocer y atacar. Y esto implica que está nuestro sistema en una permanente identificación de antígenos y en una perpetua selección de a quién ataco y a quién protejo. Cuando eso pasa en condiciones ideales, hay mecanismos de regulación inmune que impiden que aquellas células que tienen capacidad de agresión se expandan y eliminan los linfocitos autoreactivos. Ahora, lamentablemente, este sistema con tanta complejidad tiene puntos eventuales de falla. Y cuando eso pasa, entonces sí, las células se expanden, los linfocitos autoreactivos se perpetúan y ahí aparece la injuria. Y esto es lo que resulta en la enfermedad autoinmune, en este caso en particular la del hígado. ¿Y por qué la del hígado? Y eso ya es otra paradoja en sí misma, porque si aceptamos que cada órgano está preparado fisiológicamente para cumplir sus funciones, el hígado que está bombardeado permanentemente por tóxicos, proteínas, bacterias, nutrientes, etcétera, para cumplir con su función, debiera ser un órgano absolutamente condenado a ser tolerante desde el punto de vista inmunológico. Sin embargo, cuando confluyen algunas condiciones particulares del ambiente, de predisposición genética, de disregulación inmune, en la presencia de gatillos adecuados, este órgano que estaba con toda la intención de ser tolerante, se vuelve inmunogénico y eso lo expresa a través de la doble vía de expresión de agresión inmune, que son los linfocitos con poder destructivo o inflamatorio y el agénesis de autoanticuerpos. Y para eso, el hígado no nos ofrece un escenario sino dos, y esto es un concepto que reitero porque es muy importante, no lo veamos como un solo órgano. Veámoslo como dos órganos interactuantes, donde uno es el sinusoide hepático, donde la célula central es el hepatocito, otro es el tracto portal, donde la célula central es el dúctulo biliar, todo esto expuesto a una población linfocítica instalada en el órgano y especializada dentro del órgano, y todo expuesto a la circulación permanente de linfocitos que van y vienen con el torrente sanguíneo. Así que, entendiendo eso, si la injuria acontece sobre el territorio sinusoidal, la resultante es la hepatitis autoinmune. Si la injuria ocurre sobre el tracto portal, la resultante es colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante. Y esto ya nos plinta globalmente todo el espectro de la autoinmunidad, donde según donde ocurra la agresión, va desde la hepatitis a la colestasis, algo que puede ser claramente determinado por bases clínicas, bioquímicas, radiológicas e histopatológicas, y donde en medio de ambos hay un área de grises cada vez más creciente, que son lo que entendemos como síndromes de superposición. Y donde todavía hoy se sigue discutiendo hasta qué punto estas son patologías iguales iguales en distintas fases evolutivas o son realmente patologías diferenciables. Concentrémonos por un rato en qué es lo que pasa con la hepatitis. La hepatitis está bien definida hoy como un síndrome clínico de inflamación del hígado, donde hay pérdida de la tolerancia a los antígenos del hígado y que resulta en necroinflamación, autoanticuerpos, hipergama globulinemia o aumento de IgG como expresión de actividad inmunológica, una histología compatible y claramente respuesta al tratamiento inmunosupresor. Ahora, uno podría preguntarse contra qué va la agresión. Y la agresión indudablemente va contra diversos antígenos que han sido bien identificados en el hepatocito, pero que probablemente no sean todos y haya algunos más a considerar y en esas líneas se sigue avanzando en distintos lugares del mundo. Ahora, y esto es lo importante, entendemos que va contra antígenos hepáticos. ¿Y de qué manera expresa esa injuria? Bueno, la expresa movilizando células que llegan al hígado por la única puerta que pueden venir, que es por el espacio portal, se acumulan, se reclutan y como al que quieren atacar es al hepatocito, no al espacio portal, empiezan a romper los límites del tracto portal y avanzan hacia la periferia. Y eso es lo que entendemos como la famosa hepatitis de interfase que definiría conceptualmente a la hepatitis autoinmune. Células que se reclutaron en forma masiva para ir a atacar al hepatocito. Y la historia tiene que seguir de alguna manera. Ahora, las células se reclutaron hacia el espacio portal con potencial de generar daño, se tienen que escapar del espacio porta. Entonces, después de la hepatitis de interfase, lo que viene es un verdadero avance de las células sobre los distintos sectores del hígado para ir a generar su acción deleteria. Indudablemente que la histología, que la debemos mirar siempre con un criterio de que nos explique lo que está pasando, también nos muestra otras cosas. Nos muestra, obviamente, que la inflamación se escapó y está por todo el lóbulo. Las células de KUFER, que son linfocitos especializados, están hiperplaseadas. Hay regeneración, indudablemente hay plasmocitos. Las venas de tanta movilización linfocítica que tienen empiezan a inflamarse per se y generan endoflevitis. Hay consumo energético dentro del hígado para mantener la inflamación. Pero de alguna manera, si bien son todos estigmas que nos ayudan a diagnosticar y que debemos preguntarle activamente al anatomopatólogo, lo que no podemos pretender es lo que nos encanta como médicos, que es encontrar el hallazgo patognomónico. Encontrar un estigma dentro de la biopsia que diga esto es sinónimo de hepatitis autoinmune. Bueno, eso no existe. Y los puntos que por mucho tiempo entendimos que podían eventualmente ser definitorios del diagnóstico, los podemos encontrar en distintas patologías que no son hepatitis autoinmune. Y por eso, conceptualmente tan importante que cada vez que diagnosticamos esta enfermedad, tomemos en consideración dos vertientes. La vertiente uno es qué hay que tener para tener hepatitis autoinmune. Lo que dijimos y lo que está contenido en la definición. Y la vertiente dos es lo que no hay que tener para que sea hepatitis autoinmune. O sea, encontrar los criterios diagnósticos, si no fuimos prolijos y excluimos lo demás, por esto que acabamos de decir, definitivamente no podemos confirmar el diagnóstico hasta que prolijamente no excluimos sistemáticamente que no estemos ante cuestiones virales o genéticas o indudablemente tóxicas. Vayamos ahora al otro lado del espectro. ¿Qué pasa cuando la agresión se concentra en el tracto portal y donde la célula de ataque no es más el hepatocito? Las células no se tienen que escapar a buscar hepatocitos, sino que en el propio espacio portal encuentra a quien quiere agredir, que es al dúctulo. Y ahí lo podemos ver nuevamente en lo que hace a la definición. La CBP es una enfermedad destructiva crónica donde hay un anticuerpo específico, un perfil de colestasis y una alteración florida de los conductos, donde hoy nadie discute que sea una enfermedad inmunológica, ya que tiene un anticuerpo, se asocia con enfermedades autoinmunes y tiene expresión de autoantígenos a nivel del epitelio biliar, pero donde nuevamente nos debemos preguntar ¿a dónde estoy centrando el ataque? Y el ataque lo estoy centrando en el epitelio. Entonces, de nuevo, ¿cuánta inflamación es demasiada para pensar ante qué cuadro estamos? Y la otra pregunta es cómo sigue la historia. Y la historia sigue que después de la inflamación sobreviene la destrucción de los conductos. Destrucción que puede ser tan terrible como para llevar a hacer desaparecer absolutamente la presencia de conductos y teniendo en mente que la velocidad y severidad de la lesión es la que va a marcar el destino de la enfermedad y el pronóstico del paciente. Y definitivamente, nunca va a ser igual la velocidad y las distintas formas van a estar condicionadas por esto. La forma más típica es un aumento lento de la fibrosis hepática acompañada de una pérdida lenta de los conductos. Cuando hay factores de hepatitis autoinmune asociadas, claramente la injuria hace que la fibrosis sea mucho más acelerada. Y hay formas, las más severas, las más difíciles de tratar, donde lo que hace es se comen rápidamente los conductos y evolucionan en general en forma tórpida con muy poca posibilidad terapéutica. Ahora, la clave de esta evolución que les traje es este dato mayor, que es que si bien es una enfermedad inmunológica, la lesión inmunológica va dando lugar lentamente a otro tipo de lesión, ya no inmunológica, que es gatillada a partir de la inflamación de los conductos y que es el desarrollo de colestasis. Y la colestasis sabemos lo que es. La colestasis tiene manifestaciones por acúmulo y manifestaciones por falta. Sabemos que los ácidos biliares son enormemente tóxicos y esto está probado en medios de cultivo y está probado en modelos sin vivo. Sabemos que tiene la capacidad rápida de inducir apoptosis cerebral, cerebral no, por suerte, apoptosis celular y eventualmente muerte y activa muchos procesos que son fundamentalmente de índole profibrosis y proactivación. Así que miren al punto que localmente esa colestasis generada por la lesión inmunomediada empieza a ejercer sus efectos deleterios sobre el hígado adicionalmente a lo inmunológico. También va a haber manifestaciones por donde faltan los ácidos biliares e indudablemente donde más faltan es a nivel del intestino rompiendo este diálogo tan íntimo que hay entre hígado e intestino por el flujo biliar de un lado y por el flujo portal del otro. Esto condiciona debilidad en la pared y esto favorece que sea un liquid donde la permeabilidad esté incrementada y donde haya una gran permeación hacia la circulación general induciendo endotoxemia portal y favoreciendo que este hígado permita que esas mismas toxinas circulen y terminen pasando a la circulación sistémica. Resultado, dijimos que había daño local por colestasis en el hígado. Acabamos de decir que hay daño inflamatorio distal fuera del hígado en los distintos órganos y esta es la causa y la explicación que todos tenemos que tener en mente cuando vemos enfermos con CBP o colangitis esclerosantes en fases terminales donde están inmensamente inflamados y con deterioro de función renal cardiovascular, circulatoria producto de esta interacción que no es otra cosa que la perpetuación de la injuria y el riesgo siempre latente que tienen estos enfermos en el curso evolutivo de avanzar a la falla multiorgánica. Los síndromes de superposición dijimos que eran un híbrido que se quedaba ahí en el medio compartiendo algunos factores de una enfermedad y de la otra. En este caso con dos patologías más relevantes como son la colangitis esclerosante autoinmune sobre todo de presentación pediátrica pero que también vemos en adultos y la superposición de CBP con hepatitis autoinmune. Todavía no sabemos muy bien qué son. No sabemos si son un continuum entre las dos enfermedades si son una real superposición si son una entidad independiente como planteábamos al principio o si son una entidad que arrastra rasgos de la otra. Tampoco sabemos así como sí sabemos de las entidades madres cómo es la patogenia. No sabemos si son dos injurias que caen en los dos escenarios o si es una injuria misma que tiene capacidad de lesionar para ambos lados o lo que parece ser lo más probable que es que la injuria cae en el tracto portal y esto repercute inflamatoriamente sobre el tracto sinusoidal. Esta indudablemente es la teoría con más adeptos y así fue desde el año 99 cuando el grupo alemán de Hamburgo ya describió que para ellos superposición no es una y otra sino que es una CBP con una respuesta hepatítica específica. Ahora, todo esto nos lleva a pensar cuál es el impacto que tiene haber transcurrido sobre todas estas instancias patogénicas para entender cómo plantarnos ante la terapéutica. Y la verdad es que en eso uno pensaría que es bastante sencillo. Uno pensaría que si el sistema inmune es el que falla indudablemente la inmunosupresión es la gran aliada. Debiera serlo tanto en el ramo de la hepatitis como en el ramo de la colestasis. Sin embargo, hay dudas importantes sobre qué es lo que pasa sobre este lado. Si efectivamente la inmunosupresión puede tener efectividad o no. Y la pregunta obligada siendo que los resultados probando corticoides, probando inmunosupresores potentes, ciclosporina, aplicando azatioprina, utilizando metotrexate y clorambucilo como inmunomoduladores, no han dado resultados muy significativos. Entonces, lo que estamos obligados a recordar es lo que les quise transmitir de que no es solo una enfermedad inmunomediada. Y entonces la pregunta es si lo que ocurre en esta patología es que no tiene respuesta a la inmunosupresión o si la colestasis por sí misma es la que tiene capacidad de modificar la inmunobiología. Hasta tanto eso se defina, lo que no hay duda es que partiendo de un evento inmune, el control de la CBP radica fundamentalmente en optimizar el flujo biliar. Y para eso, la aplicación del ácido urso desoxicólico que debe su nombre a la riqueza que tiene la bilis de oso de esta forma de ácido biliar, claramente es la primera línea de ataque para la enfermedad. El ácido urso desoxicólico es una molécula enormemente interesante y enormemente valiosa donde no solo modifica la composición de los ácidos biliares, que fue lo que primero se interpretó que era su función central, sino que también tiene efecto citoprotector, es un inmunomodulador, frena la apoptosis, que si ustedes recuerdan es el mecanismo básico por el que los ácidos biliares acumulados en el hepatocito lo conducen a la muerte y tiene efecto antifibrótico. Así que miren hasta qué punto el ácido no solo nos mejora la cuestión de flujo biliar, sino que nos aporta todo un sinnúmero de condiciones por demás favorable. Y eso se vio reflejado en los trials clínicos. Mejoría de los parámetros clínicos y bioquímicos, baja el riesgo de muerte, aumenta el tiempo libre de trasplante. ¿Dónde está hoy la discusión? La discusión está que si es real que hoy estamos identificando a los pacientes con colangitis biliar primaria en fases más tempranas de su evolución, tal vez estemos abriendo la ventana para tratar a estos pacientes con tratamiento inmunosupresor incluso antes que estén desarrollando la colestasis. Ahora, lo que no tenemos tan en claro es qué tan temprano estamos identificando a estos pacientes y menos tenemos en claro si efectivamente la aplicación en amplia escala de inmunosupresión va a ser beneficiosa o va a terminar teniendo algún efecto deleterio. Solo dos palabras para el lugar que ocupan los síndromes de superposición en este compartir inmunosupresión o UTCA. La verdad es que nadie duda de que se beneficiarían de terapias combinadas. Ahora, indudablemente y más si asumimos que es una CBP con rasgos de hepatitis, indudablemente que no se benefician demasiado de todos los efectos que traen aparejados los esteroides sobre todo a nivel óseo y a nivel metabólico. Entonces, la tendencia es el ahorro. Salvo en aquellos pacientes que tienen un gran componente hepatítico, que tienen mucha inflamación en la biopsia o mucha transaminasa o mucho síntoma, la idea es hacer una progresión desde el inicio de lo más inocuo que sería LUTCA, desde el inicio de lo más inocuo que sería la utilización de LUTCA y si no hay respuesta en un tiempo prudencial, incorporar posteriormente los esteroides. Si el paciente se nos presenta del otro lado, se nos presenta mostrándonos un gran componente inflamatorio, claramente no da muchas posibilidades a la duda, uno deberá hacer una tendencia de step down empezando con LUTCA y prednisona pero siempre buscando lo más rápido posible limitar la exposición a corticoides en estos enfermos. En conclusión, no hay duda que en la medida que cada vez conocemos en más profundidad los mecanismos de las enfermedades autoinmunes hepáticas en particular y lo que hace a la inflamación en general va a estar rigiendo nuestra decisión terapéutica en estos enfermos. No podemos soslayar que el desarrollo de colestasis y sus consecuencias demanda un control efectivo de los ácidos biliares para que uno minimice la injuria definitiva que estas enfermedades pueden generar y indudablemente el verdadero desafío está en poder llevar la interpretación de estos conocimientos básicos al terreno de la clínica para que eso redunde en el máximo beneficio de los pacientes. Muchas gracias. Gracias.